Noche de paz, noche de amor, ha nacido el niño Dios en un humilde portal de Belén. Sueña un futuro de amor y de fe, viene a traernos la paz. Noche de paz, noche de amor, todo vuelve entre el reloj. Entre los santos que espacen su luz, estrella anunciando al niño Jesús. Dile a la estrella de paz, dile a la estrella de amor. Noche de paz, noche de luz, ha nacido Jesús. Para los tortillos que oír anunciar, no temáis cuando empecé a adorar. Que ha nacido el amor, que ha nacido el amor. Que ha nacido el amor, que ha nacido el amor. Desde el pesebre del niño Jesús, la tierra entera se llena de luz. Porque ha nacido Jesús, entre canciones de amor. Entre canciones de amor. Entre canciones de amor. Entre canciones de amor. Desde el pesebre del niño Jesús. Cuando empecé a adorar. Entre canciones de amor. Gracias por ver el video.